Cruz Roja Jalisco lamenta informar sobre el hallazgo de un cuerpo en la parte baja del Risco del Águila, que es identificado como el voluntario de socorros Gabriel Santos Jiménez Márquez, en la barranca de Guenditán. La búsqueda del socorrista, en coordinación con la Policía de Guadalajara y Protección Civil Estatal y Municipales, inició desde el domingo 21 de mayo por la noche, día en el que se comunicó por última ocasión desde la barranca donde se ejercitaba. Cruz Roja Jalisco supo de la situación a las 20 horas del mismo domingo por reporte de la esposa de Gabriel, precisamente a la hora en la que el personal participaba en el rescate y extracción de una mujer lesionada en la misma barranca. Los labores de búsqueda terminaron a las 3 am de lunes, pero se reiniciaron unas horas después por la mañana, en coordinación con las dependencias referidas e incluso en compañía de sus familiares. El sábado 17 de mayo, por la misma zona conocida como Risco del Águila, con participación del helicóptero Zeus de la Policía Tapatía, se rescató otro cuerpo humano por identificar, con evolución cadáverica a dos de tres semanas, no correspondiente al de Gabriel. Se agradece a los organismos públicos referidos, así como a las asociaciones que ofrecieron su apoyo. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias.